Vamos a pasar a dar un comunicado al país de solidaridad con ensunta y un respaldo a la huelga convocada para el próximo martes 19 de marzo. Las organizaciones sindicales, CONUSI, CNTP, Convergencia Sindical, CGTP, FAT, FENASET, con amplia representación sindical en todo el territorio nacional, expresamos nuestra solidaridad con el Sindicato Único de Trabadores de la Construcción y similares, SUNTRA. Ante el sistemático ataque y permanente persecución que ha estado enfrentando como consecuencia directa de la lucha contra la institucionalidad del contrato minero, el SUNTRA, como parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, enfrentó al igual que el movimiento social y popular la lucha contra el contrato negociado entre el Gobierno Nacional y la empresa Firquantum Mineral y contra la explotación de la minería en Panamá. Como consecuencia de estas luchas sociales y populares, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato y enumeró la violación de 25 artículos de nuestra Constitución Política, mientras que la Asamblea Nacional de Diputados, por su parte, aprobó la ley moratoria, la cual fue debidamente sancionada por el Presidente de la República. El movimiento sindical, social y popular hizo cumplir la voluntad de nuestro pueblo panameño de preservar la vida de las presentes y futuras generaciones y proteger los bienes naturales. Sin embargo, a partir de esos hechos, los líderes y las organizaciones sindicales, sociales, populares, principalmente de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y particularmente el SUNTRA, han enfrentado una fuerte persecución y agresión que intentan anonar las acciones y actividades naturales como organizaciones. El cierre de las cuentas bancarias del SUNTRA y sus dirigentes, el atentado contra las oficinas y los arrestos arbitrarios, son claras manifestaciones de estas persecuciones. Las acciones en contra del SUNTRA son una grave violación a los convenios internacionales de libertad sindical y violentan los derechos humanos y es por ello que las organizaciones sindicales nos mostramos solidarios con el SUNTRA y convocamos al resto de unimiento sindical y social, así mismo como los defensores de derechos humanos, a expresar la solidaridad con acciones de respaldo a la huelga convocada y a todas las acciones que tanto en el ámbito nacional como internacional se puedan emprender para salvaguardar la libertad sindical, el derecho a la protesta social y la defensa de la democracia. Todos los esfuerzos orientados a callar las voces opositoras al régimen económico y político que gobierna nuestro país es un atentado contra nuestra democracia y por lo tanto todos tenemos un compromiso de nuestra parte de combatir toda forma de tiranía. Sin luchas, no hay victoria. Un pueblo unido jamás será vencido. Un trabajador unido jamás será vencido. SUNTRA no está solo. SUNTRA somos todos. SUNTRA no está solo. SUNTRA somos todos. Las organizaciones convocantes a esta conferencia de prensa reiteramos el llamado a toda nuestra base, a los sindicatos de base, a las asociaciones, pero también a la comunidad, al pueblo en general, al movimiento social y a los derechos de los defensores de los derechos humanos para que respalden la huelga que se está convocando para el próximo martes en el sentido de que esta es una huelga contra las acciones que violan la libertad sindical por parte del gobierno nacional. Es un atentado contra la democracia como expresa el comunicado leído por nuestras organizaciones porque de esa manera se intenta callar todas las voces opositoras. Los sindicatos son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y no podemos permitir que se imponga una dictadura desde los sectores financieros y bancarios de este país. Por el contrario, todos los que tenemos algún compromiso social, todos y todas debemos salir a respaldar las acciones solidarias con la huelga del Suntra. Por eso, las organizaciones que estamos participando de esta conferencia reiteramos el llamado a la población a defender a los defensores de los intereses del pueblo panameño. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Y la pelea es! ¡Peleando! Sí, queremos mandar un mensaje principalmente a todos los trabajadores y al pueblo panameño. Esta es una huelga que se da porque queremos repudiar las acciones que ha cometido este gobierno presidido por el presidente Nito Cortizo. Todas las organizaciones en respaldo de un sindicato representativo que el único pecado que ha cometido ha sido lanzarse a las calles en defensa de los derechos primeramente de los trabajadores, en defensa de este pueblo panameño, derecho a la libertad, derecho a un Panamá verde. Y no podemos permitir las represiones, los ataques y las violaciones a los convenios que Panamá mismo ratificó sobre la libertad sindical. Esto es una huelga en la cual estamos pidiéndole al pueblo panameño que se unan en solidaridad porque hoy están atacando a un sindicato muy representativo pero mañana vienen con otro sindicato. Y este tipo de acciones conllevan finalmente a una dictadura que no podemos permitir en este país. Por eso convocamos a todas las organizaciones que en respaldo a la soberanía de este país, a la libertad sindical primeramente, nos unamos a esa huelga porque es una huelga en defensa de los derechos de la libertad sindical en este país. Porque un trabajador unido jamás será vencido. Porque un trabajador unido jamás será vencido.